¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rextranos, como siempre, un videíto más al canal, gente. Y pues bueno, gente, el día de hoy, pues, Garena nos sorprendió, realmente se supone que iba a salir algo más, estaba un signo de interrogación, pero al parecer ese signo de interrogación o era el Samurai Zombie que había salido ayer, o es el anuncio de que en tres días se viene lo que sería la nueva versión con la nueva mascota, el nuevo personaje, la segunda personaje renacido que será Hayato, la nueva isla inicial y la nueva arma, gente. Eso es lo que hay, es lo que hay por aquí, pues bueno, ahorita les hablamos más de eso, pero antes vamos a ver esto que el día de hoy también salió, el evento de recarga, que yo lo veo muy de que como, Garena, nomás porque yo siento que esto no lo van a sacar en mucho tiempo, el bate está a mil diamantes, claro que te dan un zafiro, pero está a mil diamantes, yo lo tengo gratis por un mes, ustedes de seguro también lo tienen más o menos igual, por todo lo que hicieron allá en el evento diabólico, no me acuerdo cómo se llama ese evento, lo tenemos gratis, pero solamente por unos días y quién sabe si después vaya a volver a salir en un futuro, así que pues yo ahí lo voy a reclamar y también la nueva pared de hielo que parece que sale ahí Bumblebee. Primero vamos a ver aquí el batezón, miren nomás qué bonito, batezón, vamos a compartirlo en Twitter para que recuerde Poncho cuando lo consiguió. Ahí está, tuitsazo, para que vayan, síganme en Twitter, en Instagram y se vengan para Twitch, a los directos que siempre estamos acá echando el despapalle. Y aquí está señores, la nueva paredcita de hielo, que sí parece un Bumblebee, mira, ahí se ve la pared, ojo, a ver, paredcita de hielo, a ver, ahí está un tuitazo, un tuitazo, ahí está uno, y vamos para afuera, ¿no? Vamos a ver, ahí la equipamos, ahorita la vemos, más de cerquita, a ver, vamos para acá, nos vamos a, ¿qué que me ven acá? Consumibles, ahí me ven los 10 tickets, 10 tickets, no, pero creo que ustedes nomás les van a dar uno, creo que ya tenía ahí guardados, así que pónganse trucha, es solamente un ticket, sí recargan. Acá nos vamos a acá de este lado y aquí pues ya, ojo, ojo, me sale el permanente y me sale el de 35 días, gente, qué raro, qué raro que me salgan ahí separados, entonces, pues bueno, ahí voy a tener el otro por 35 días apareciéndome, pero pues, pues también, te lo pones separado, qué raro, debería desaparecer, ¿no? Pues es lo mismo, pero bueno, es lo que hay, papu. Y también nos vamos para acá y nos vamos a ver la pared de hielo, por si ustedes la quieren sacar, pues ahí están todas las paredes, mira, primero vamos a ver una por una, todas estas son las que han salido, la, todas las legendarias, todas las bonitas, ahí la de ninja, todo, esta de acá que tiene un hoyo en medio, esta que está más chiquita, esta la rojilla, esta la de acá, mira nada más, esta, esta la roja, la del dino, la de rebelde y otra, esta la de Halloween chiquilla y ahora, gente, llegó la de bumblebee, que se ve muy, muy bonita, está bien, ¿cómo se llama? Guardián de la muerte, aunque yo lo veo más como un bumblebee, guardias del olvido, dice ahí, pero bueno, es lo que hay, gente, y pues también nos salió el día de hoy el anuncio de esto, detalles de la próxima actualización, que nosotros ya les habíamos traído en videos, las novedades del server avanzado, que el server avanzado ya cerró, y pues ya se están preparando para en tres días, pues meter cosas como Hayato Renacido y todo eso, a el nuevo, digo, al nuevo servidor, a la actualización. Tenemos la nueva versión, llega el 29 de julio, gente, o sea que muy poco falta, está listo, comienza esta nueva aventura, conoce las actualizaciones claves de esta versión, nueva isla La Pista, que ya la había mostrado, y con un tablero ahí tridimensional, ha pasado un tiempo desde el lanzamiento, una nueva isla inicial, echa un vistazo y conoce el nuevo diseño, nueva arma AUG, disponible de modo clásico y duelo de escuadra, clásico y transeducatorio, la AUG es una opción ágil y flexible, que puede necesitar su mira pretirmeada por dos, permite participar en combate de medio alcance, y su cargador de 35 rondas, es extremadamente útil en situaciones de corto alcance. Ajustes preestablecidos, nuevo menú de selección de armas, disponible en combate de muerte, asesino asegurado, y revolución, actualización de vehículos, queremos más velocidad, aquí vamos, aquí vamos. Además, la cámara ahora se alejará ligeramente cuando el vehículo alcance el límite máximo de velocidad. ¡Aja, baraja! Eso no lo había visto, sirvió avanzado, ¿eso cómo está? O sea, se alejará un poco la cámara cuando llegues al máximo de velocidad, o sea, vas a ser todo un toretto. También tenemos nuevos personajes y mascotas, que el personaje sería el futbolista Luqueta, y la mascota sería el señor Wager, que este te haría lo que sería tener paredes de hielo infinitas, que, pues, me parece una muy buena habilidad. Tenemos a Hayato Rebelde próximamente, nuestro segundo personaje renacido, Hayato Rebelde, por fin está aquí, únete el 22 de agosto a la celebración del tercer aniversario, para obtenerlo gratis, ¡gratis! Oye, eso, gente, muy buenas noticias en el video de hoy, porque el 22 de agosto, bueno, porque me imagino que todos ya tienen a Hayato, pero nos van a dar el renacido totalmente gratis. Esa es una gran, gran noticia, porque normalmente nos cobra, nos cobra bastante Garena, y ahora, pues, darnos lo gratis, pues, está bien, ¿no? También tenemos el duelo de escuadras, clasificatorio de temporada 2, ¡ojo! La temporada 2, a partir del 30 de julio, gente, estamos una nada, así que si no han llegado heroico en duelo de escuadras, háganlo, porque les queda bien poquito, a partir del 30 de julio, va a empezar de nuevo, para que suba de rango de oro 3 a más, o más, para recibir la recompensa exclusiva, ¡ojo! G18 dorada, ahora va a ser la G18, para que vean todo lo que se viene, gente, y, pues, esperemos más sorpresas en estos próximos días, que, pues, esperemos que se pongan muy buenas en Free Fire. Pero, bueno, gente, eso ha sido todo lo que ha habido el día de hoy, esperemos mañana, a ver si mañana, porque normalmente es los martes, y mañana es lunes, esperemos mañana haya agenda semanal, o tal vez no haya, y se esperen hasta el martes, o hasta el miércoles, que es cuando ya va a salir lo que sería la actualización. Y, pues, bueno, yo soy Poncho Rex, espero que les haya gustado este video, recuerden suscribirse, activar la campanita, y vénganse para Twitch, que acá estamos echando el desmadre, y platicando, y viendo, y regalando diamantes, y todo eso. Yo soy Poncho Rex, los quiero, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.